Buenas tardes Bea. Pues sí, mira, nosotros ya nos hemos sentado a la mesa y todo, o sea que la cosa promete. Lo cierto es que poco a poco están investigando, porque el objetivo que tienen es hacer un recetario con las recetas históricas, podemos decir, de Montoro y Mezquita. Sí, correcto. Con todas estas recetas que se hacían antiguamente en las casas, las personas mayores desafortunadamente se van muriendo y estas recetas se van perdiendo. Entonces, el objetivo es conservarlas y poderlas disfrutar durante muchos años. Una de ellas es esta que tenemos aquí, que luego veremos un poquito de forma rápida cómo se hace, tortillas de arroz. Pero hay más, hay más, hay mucho más. Hay mucho más, sí. De momento hemos recuperado las tortillas de arroz, el ajuarriero. ¿El ajuarriero qué es? El ajuarriero está hecho con ajo aceite, como si fuera el alioli, pero se le añade el bacalao desalado. Y después hemos recuperado también las pellas de carnaval o pelotas de carnaval. Y lo último, los roscos de San Antón. ¿Están buenos estos? Están muy ricos. ¿Lo hacéis el otro día en la hogar de San Antón, que estuvimos aquí también con vosotros? Un éxito. Sí, sí. ¿Exitazo, no? Sí, sí, tremendo. Sí, sí. Bueno, ¿y el resto qué tiene que decir? Sí, que estamos ahí, a la vera del fuego, calenticos. ¿Estaban buenas las recetas o qué? Muy buenas, muy buenas. Hay que hacer recetario ya, ¿eh? Ya, pero bueno, lo maquetaré. Tú lo maquetarás, tú eres maquetador. Sí, sí, sí. Será que se pueda. Bueno, ya tenemos todos los ingredientes. Tenemos hasta jamón con queso que no sabéis sacar. Bueno, lo cierto es que vais poquito a poco, pero dando los pasos adecuados, ¿eh? Mari Carmen. Sí, sí, vamos muy poquito a poco. Todo el slow life aquí también se lleva. Sí, totalmente. Tenemos slow para todo. Volviendo a las recetas, esta tortilla de arroz, aquí en la zona hay dos. Hay una con... bueno, explícalo tú mejor. Sí, este verano recuperamos esta que veis aquí, que es la tortilla de arroz hecha con caldo. Y después está, ayer mismo, una señora que vivía aquí en Montoro, pero en una masilla, nos pasó esta otra receta, que se hace en lugar de con caldo, con agua, con canela y con ajo. Vamos a acercarnos a los fogones y vemos un poquito cómo se hace, de forma rápida, porque es muy sencillo, ¿no? Sí, sí, es muy fácil, es una cosa muy facilita. Se hace una tortilla con el... Se hace una tortilla con arroz crudo. Con el arroz crudo, correcto. Se baten los huevos, se hace la tortilla como una tortilla de cualquier otra cosa y lo que hacemos es que en el fuego tenemos, por un lado vamos a hacer con el agua, con la canela y los ajos y por el otro lado la vamos a hacer con caldo. El caldo es, pues, como todos los caldos que hacemos, ¿no? Con carne, verduras y demás. Y entonces lo que ahora vamos a hacer es que cortamos la tortilla en trozos y una vez que tenemos la tortilla cortadita en trozos, la añadimos ya al caldo y lo dejamos cocer durante 20 minutos. Al cabo de los 20 minutos, cuando ya el arroz está cocido, lo que hacemos es que a esta ya no le añadimos nada, pero a aquella lo que hacemos es que le añadimos una picadita de almendra, ajo y perejil. Madre mía, qué buena pinta tiene esto. Bueno, pues tan sencillo y tan exquisito porque nosotros la probamos el otro día en la festividad de San Antón, tengo que decirlo. Así que estaremos muy pendientes a ver cómo evoluciona este recetario típico de Montoro de Mezquita, chicos.